Siete de la mañana con 18 minutos, encuentran a una persona calcinada. Estaba en medio de un incendio de un pastizal en el fraccionamiento El Colibrí, justamente cuando arriba en los cuerpos de emergencia todavía se encontraba ardiendo en llamas. Una columna de humo alertaba de un incendio en un pastizal en el fraccionamiento El Colibrí en Tlajumulco de Zúñiga. Pero la emergencia cambió cuando entre el fuego se distinguía una figura humana. Elementos de seguridad federales y municipales resguardaron el cruce de la calle Circuito Alameda. Una persona atada de manos y pies fue calcinada en ese lugar. Según los vecinos de la zona, no es la primera vez que ocurre un hecho delictivo. Sí, ahorita que se salieron ustedes, nomás ven, ya van varias veces que le dan seguidito aquí, seguidito. Estaron quilando ahí cuatro puertas, mató a dos muchachos ahí. Por el estado en el que fue encontrado el cuerpo calcinado, fue imposible determinar si era hombre o mujer, mucho menos su identidad. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca.